¿A qué se dedica? Tengo tres hermanos, el marano se llama Andy Rodríguez Paula, el segundo se llama Hansen Rodríguez Paula, y el más chiquito, Anderson Rodríguez Paula. Yo inicié mi estudio en la escuela de Salamanca, La Cuava. Actualmente estoy en el octavo curso. Yo inicié la liguita allá en Salamanca, le hice en Baní. Actualmente aquí me trajeron a los once para los doce. Luis Santín, el empate del cáncer, fue el que me evaluó. Mi pelotero favorito es Ronald Acuña. ¿Por qué? Porque me gusta cómo juega, su agresividad en el plato, cómo fildea, cómo corre, todo lo que hace, su agresividad. Su bata también, porque le da la bola para atrás, tú sabes. Yo creo que puede ser mejor que él, porque también yo soy pelotero y puede ser mejor que él o igual que él. Bueno, la pelota me gusta a él, porque me gusta, porque desde chiquito me gustó ese deporte. Eso fue lo primero que me gustó de la pelota, porque en mi casa... Bueno, me levantamos a las seis de la mañana, me estrechamos, batíamos en el túnel. Después llegamos aquí, al play. Me pongo a salir porque me gusta salir mucho. Después me pongo a battear, a trabajar los que están trabajando en el túnel y así. Que se pongan a trabajar, que trabajen fuerte, que también ellos pueden ser uno, que ellos pueden estar aquí también. Y que no les bajen, que sigan, que sigan pa'lante. El mejor Leofield aquí, 23, el que dicen King Kong. Acá es MVP Sport. Yo soy JotraDB, ¿y tú quién eres?